Hoy vamos a hablar sobre el tema de la pornografía de la Buena. En breve instante se va a esta pausa, vamos a regresar. ¿Cuál es conmigo? Ok, vuelta, vuelta, vuelta. Tres, dos, uno. Ya estamos aquí nuevamente, en la salud del profe Paul Rivera. Estamos aquí, estamos con los doctores. Vamos a comenzar las preguntas bien especiales. La doctora Plata es especialista en el tema de la pornografía. ¿Hemos entendido, doctora Saka? Usted estuvo produciendo una película en el techo de la Einstein y lo hice con ella. Yo quiero que usted me diga, la pornografía es buena. El parte sí, el parte sí. Ok, ¿por qué la pornografía es el parte sí, el parte no? ¿Qué parte es buena? ¿Qué parte es buena? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Es extraordinario, vamos a darle cinco minutos para la invitación. Vámonos, la doctora La. La doctora La. Eh, acaba de salir de una película, ella es actriz de película porno. La doctora La acaba de hacer una película con ella y con él, lo hacemos todo el día. Yo quiero preguntarle a ella, ¿las relaciones del día, de la polémica, son buenas? ¿Sí, seguro? No, pero no le gusta más. Bueno, no le gusta más, ¿por qué te gusta más? Bueno, pues porque sí, porque a la mujer no le duele nada. ¿Qué? ¿Entonces? ¿Entonces? Oye... Yo siempre... Claro, yo la estudió en la Universidad en Calle Sin Salida Estoy siendo atorado, jejeje Yo no sé qué, pero nada Friendo en la Julia, pero nada Preguntamos a mí ¿Puedes recapitular esta contestación? ¿Qué? El público viene a hacer preguntas El público está deseoso Hace una pregunta, tenemos acá Desde allá, desde Holanda Tenemos allá A Chuba 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 Saca la rada No, 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 no Adelátenos su pregunta a los Tornelva. Adelátenos su pregunta a los Tornelva. Adelátenos su pregunta a los Tornelva. Yo. Sobre... ¿Qué es eso? Una. Trescientas cincuenta. Tengo entendido a Tornelva, juntando una escena con otro hombre. ¿Cómo se llama? Tornelva. 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 Ok. Tornelva. 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 Hoa! Tornelva. Tornelva. animal con animal y entonces el hombre debe estar en la película, pero ¿cómo anima esto? No es una pregunta. Si me gusta que después de estar saca la lengua de usted es impresionante, ¿verdad? Lo que digo una semana viene con el otro tema. En el fondo del caño te vi desnuda, así que... Ok, yo voy a hacer un vacilo, ahora vamos en serio.